¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black os 3 zombies en Texubo Noxima y en este vídeo vengo a enseñaros cómo conseguir o hacer la máscara de gas. Como ya sabréis hay 3 piezas y nada, vamos con la ubicación de la primera. La primera pieza se encuentra casi al principio, tras abrir esta puerta donde está el avión estrellado se encuentra la primera pieza. Puede estar en 3 ubicaciones como casi todas las piezas, la primera es ahí, ahí donde estoy señalando, la segunda es aquí donde yo la cojo y la tercera viene siendo aquí encima de esta roca. Así que nada, ya tendríamos la primera pieza, vamos a por la segunda. La segunda pieza se encuentra en esta ubicación donde estoy yo ahora. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues puedes ir por la electricidad, que hay una puerta al abre si llegas aquí, o saltando con la tirolina desde el primer campamento. Una vez que estemos aquí tenemos 3 ubicaciones para la pieza. La primera ubicación es ahí en el centro, en esas cajas. La segunda ubicación es ahí a la derecha, encima de esas otras cajas. Y la tercera ubicación es ahí enfrente, encima de una roca, que es donde voy a coger yo la pieza. Ahora a ver si me deja el zombie cogerla, ¿vale? Vamos a ir a por ella. Vale, ahí veis la pieza. Bueno, no me deja cogerla, tengo el zombie detrás. Vamos a dar una vuelta. Y cojo la segunda pieza, la segunda pieza de la máscara de gas. Y nada, vamos a por la tercera. La tercera pieza está aquí donde está el meteorito ese gigante, pues aquí es donde se encuentra la tercera pieza de la máscara de gas. ¿Dónde te la puedes encontrar? Pues te la puedes encontrar aquí enfrente, en esas cajas donde estoy yo ahora enfrente. Ahí exactamente. La segunda ubicación de la pieza es arriba, al lado de unas bombonas de oxígeno. Aquí voy por aquí, por aquí, por aquí. Ahí exactamente. Aquí encima, ahí entre medias, encima de esa caja. Y la tercera ubicación es, pues donde la voy a coger yo aquí. Venís por aquí. Y ahí encima de esta otra caja es donde se encuentra. Ahí la podéis ver. Ahí es donde está la pieza que yo la voy a coger ahora. A ver si me deja el infectado este. Cogerla tranquilamente. Bueno, vuelvo a subir para arriba. Ahí es donde una de las posiciones que os he dicho antes, donde la podéis encontrar. La otra es ahí enfrente, que ya os lo he dicho antes. Y por último, la cogemos, que está aquí. Vale, pues una vez que la hayamos cogido, ya tenemos la tercera pieza de la máscara de gas. Y lo único que nos faltaría es ir a la mesa de crafteo a montarla. Así que vamos allá, vamos a montarla para que la veáis, aunque ya la he puesto al principio del vídeo. Pero bueno, así la veis ahí montada, como la forma que tiene. Y nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Y nada, chavales. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.